Buenas tardes a todos comunidad de Aquisla. Sabemos que existe abuso por parte de la policía en contra de la población. Recordemos que los servidores públicos están para servir al pueblo, no para servirse de él. Desafortunadamente son muchos los casos en donde la policía siembra principalmente armas y drogas con el fin de obtener beneficios económicos. Roban, extorsionan, llenan propiedades y secuestran. Son ya varias familias las que tienen familiares inocentes presos. Nosotros sabemos que existe el miedo, pero les pido de favor piensen en que no podemos seguir viviendo así. ¿No es malo tener miedo? El problema es vivir bajo el yugo de personas nefastas que atentan contra nuestra dignidad. Es necesario unirnos. Unidos no pueden tomar represalias contra nosotros. Pido su apoyo para quien tenga alguna evidencia, video, audio o algo que pueda ayudar para poder señalar a estos delincuentes con uniforme ante la justicia. No por miedo, dejemos este problema a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, a nuestros seres queridos. Aquí está lleno de cámaras. Nosotros sabemos que muchos tienen evidencia, pero que por miedo no la han dado. Nosotros queremos justicia, pero no podemos solos. Necesitamos de todos, de todos los que quieren que regrese la paz a nuestro pueblo. Nos comprometemos a llevar ante la justicia todas las pruebas que nos proporcionen. Si tienen miedo, no es necesario que den sus datos. Pueden proporcionar la información de manera anónima. Así mismo tienen algún caso de algún familiar encerrado injustamente. Pueden obtener su expediente y así mismo sin compromiso podemos revisarlo. Los policías corruptos utilizan un jet a color blanco. Si alguien pudiera proporcionarnos los datos estaríamos infinitamente agradecidos. Justicia para todos. Justicia para el pueblo de Aquistla. Si queremos paz tenemos que luchar a través de la justicia. Solos no podemos hacer justicia. Callados no lograremos nada. Levantemos nuestras voces. Juntos somos fuertes. Juntos somos Aquistla.